Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el francés del equipo Haas, Romain Grosjean Bueno, como sabemos Romain Grosjean ahora tiene un ojo puesto en Ferrari para la temporada 2018 Recordemos que, como dice aquí, el francés del equipo norteamericano Haas reconoce sentirse frustrado por no aspirar al máximo en Fórmula 1 con el equipo estadounidense y ahora se centra en poder correr en Ferrari para la temporada 2018 Bueno, vamos a ver qué pasa con el tiempo porque hay posibilidades creo de que Kimi Raikkon en este año no esté más en la Fórmula 1, pero bueno, vamos viendo con el tiempo y con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao